Vámonos siguiendo, vámonos siguiendo muchachos, que aquí aparecen canciones nuevas. Naturalmente encontramos también personas inspiradas que también componen letras muy sentidas, como por ejemplo esta canción Patria de Cantares. También se pertenece a nuestro querido embajador licenciado Numa Mallorquín y la letra del suscrito del cabo primero de caballería Luis Osmer Mesa Luis Alberto Paraná. Patria de Cantares para mí tiene un especial significado, porque estamos yo en una, hace cosas de seis meses, justamente hace quizás exactamente ocho meses, estaba yo aquí en la casa y por la ventana he visto caer la nieve intensamente aquí en Londres y le llamé a nuestro querido embajador, le dije que como él tenía coche, yo no tenía coche, que se acercara aquí por la casa porque se me ocurría hacer una canción porque estaba recordando mucho a nuestra querida Patria. Él, efectivamente, se acercó aquí y compuso esta letra que más o menos dice así, la distancia no podrá borrar de mi pobre alma en su penar, dice, Patria de Cantares sin igual que me impulsa siempre a enambular, la esperanza es dulce de volver tierra tropical a mi bello Paraguay. La canción dice así. Se acerca el invierno curulo y yo en mi soledad que evoco tu gracia plena a la lumbre del dolor, la sombra de tu recuerdo es de vez de mi vivir. Y sobre mis horas muertas solo florecerás tú. Y sobre mis horas muertas solo florecerás tú. La distancia no, no podrá borrar de mi pobre alma en su penar, la divina forma de tu ser, bello Paraguay. Patria de Cantares sin igual que me impulsa siempre a enambular, la esperanza es dulce de volver tierra tropical, tropical, tropical. Se acerca el invierno curulo y yo en mi soledad que evoco tu gracia plena a la lumbre del dolor, la sombra de tu recuerdo es de vez de mi vivir. Y sobre mis horas muertas solo florecerás tú. Y sobre mis horas muertas solo florecerás tú. La distancia no, no podrá borrar de mi pobre alma en su penar, la divina forma de tu ser, bello Paraguay. Patria de Cantares sin igual que me impulsa siempre a enambular, la esperanza es dulce de volver tierra tropical. 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 Tierra tropical.